Llegaste a mí Con eso de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí Con ganas de lastimar El amor que te daba Y sin pensar de la nada Te fueron a enamorar de mí Y ahora dices que No puedo alejarte de mí De que en verdad tú me quieres De que en verdad tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte